¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a realizar esta manicura para sumarnos a la campaña solidaria contra el linfoma de Maslow. Y los materiales que vamos a utilizar son una base, esmalte blanco, verde, un brillo de secado rápido, un pincel super finito para dibujar y un top de brillantina que se me olvidó colocar en la foto. Comenzamos nuestra manicura aplicando una base para no dañar nuestras uñas. Y bueno, sé que esta campaña se realizó el 15 de septiembre, de hecho subí la foto de la manicura ese mismo día en Instagram, pero el vídeo no he podido subirlo antes, así que lo tenéis hoy, 4 de octubre, unos 20 días después. Pero bueno, como dice el refrán, más vale tarde que nunca, así que aquí tenéis el vídeo de la manicura contra el linfoma. Y ahí podéis ver cómo apliqué dos capas de esmalte blanco sobre la uña y a continuación el top glitter que os dije que se me olvidó colocarlo en la foto. Y a continuación vamos a realizar el diseño en la uña del medio. Como ya sabéis, yo no soy muy artista mano alzada, pero hice lo que pude. Además de que no es lo ideal utilizar esmaltes para la mano alzada, ya que los esmaltes secan antes, lo mejor es usar pintura acrílica, ¿vale? Que próximamente estaré utilizando en mis próximos vídeos, ya que he obtenido algunas pinturas, ¿vale? Y quería mostrarlas en los próximos vídeos. Y bueno, ahí vamos viendo cómo voy haciendo el lacito en color verde. Y el resto de las uñas voy a estar pintándolas con este tono verde de maglo también. Es como un verde metalizado muy bonito. Y sobre este esmalte verde voy a escribir con el esmalte blanco tiza de maglo, dona vida, ¿vale? Y ahí podéis ver que tengo el pulso y la letra pésimo, pero bueno, mejor eso que nada. Es más, vale intentarlo e ir cogiendo práctica que otra cosa. Pero bueno, todo sea por la causa. Y bueno, ahí vamos viendo cómo escribí la palabra vida, ¿vale? Que creía que tenía un poco más de espacio, así que empecé a hacer las letras un poco más grandes. Y como podéis ver, la letra A me quedó súper pequeñita. Y como arriba tenía un espacio muy grande, decidí hacer un corazón en blanco. Y rellenarlo con un poco del mismo verde. Para que quedara solamente la silueta del corazón, ¿vale? Ahí podéis verlo. Y por último, finalmente, apliqué el Top Coat brillo secante de maglo. Que no es más que un brillo de efecto secado rápido, ¿vale? No es mate, aunque en el bote parezca mate. Yo también lo creía al principio, pero no. Resulta que es un brillo normal, pero de efecto secado rápido. Y pues ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si has gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta manicura tanto como a mí. Y sobre todo por los motivos que la realicé. Y recordad chicos que no hace falta que haya un día especial para donar, sino que puedes donar durante todo el año. Así que si os apetece y sois mayores de edad, pues no dudéis en acercaros en algún punto de donación, ¿vale? Y preguntar e informaros. Y nada, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Yo desde aquí me despido con un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!